Esta canción se llama Tatuajes Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu olvido Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho Me inclinas de un alterero Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí